La Cachina de Periacoto ejecuta el huayno Tunkumaché para todos los fanáticos de la música en Cachina, lo que es nuestro y esta música con mucho cariño y amor para todo el Perú y América Adentro de Ofrés Robles con el violín La Cachina de Periacomo La Cachina de Periacomo La Cachina de Periacomo La Cachina de Periacomo